¿Sabías que una de las mejores películas de animación de Disney fue cancelada? Una que nos resolvería muchas dudas. Muchos sabemos que después de la película de Peter Pan del 1953, vino la secuela del 2002, El Regreso Nunca Jamás. Pero si recordamos, Disney nos dio seis películas animadas y un corto especial de la franquicia de Disney Hadas, donde nos explican los orígenes de Tinkerbell en Pixie Hollow. Resulta que esta franquicia hubiese tenido dos películas más. Y su octava y última película llevaría por título Tink Meets Peter. O sea, en español, Campanita conoce a Peter. Steven Anderson, uno de los directores de animación más reconocidos de Disney, y declaró que a finales del 2014 estaba trabajando en la película de Tink Meets Peter, la cual sería el cierre perfecto para la saga de Disney Hadas. Esta película tendría toda la intención de ser la última de la saga de Disney Hadas para que sirviera como una precuela directa a Peter Pan del 1953. En esta película, pudiésemos haber conocido los orígenes de cómo Peter llegó a Nunca Jamás y el origen de cómo conoció a Campanita por la primera vez. Y hoy ya hemos conocido la historia de por qué y cómo fue que Peter le cortó la mano a Garfield. La película ya estaba en producción, pero fue cancelada dado a que el estudio encargado de estas películas, Disney Tunes Studios, estaba pasando tiempos difíciles y finalmente terminó cerrando puertas en el 2018. Gracias a ustedes, por mí me hubiera encantado ver esta película.